¡Este es un tiempo, es tiempo mágico! ¡Este es un tiempo, es tiempo mágico! ¡Bienvenido sea! ¡Un tiempo especial! ¡Ay, qué padre! ¡Vamos allá, Marina! ¡Ay, lobo, allá ya fuimos, acuérdate! ¡Pero yo no he venido! ¡Allá fue una vez! ¡Qué vergüenza! ¡Que el gato de color hizo berrinche! ¡Yo no venía! ¡Yo no venía! ¡Yo quiero allá! ¿Pero saben una cosa de mí? Lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, ahí búsquense. ¡Ah, sí es cierto! Ya saben que nuestro canal de YouTube se llama tiempo mágico. ¡Llegó! Pero miren, ¿qué les parece que los llevo yo? ¡Ay, miren qué padre! ¡Hemos jugado! ¡Mira! ¡Qué padre! ¿Saben qué? Los traigo al boliche, porque pues ya se van a acabar las vacaciones. ¡Ay, ya no se puede jugar boliche! ¡No se puede jugar boliche! ¡Ya no se puede jugar boliche! ¡No se puede jugar boliche! ¡Mira con los ojos que se caían de las pantallas! Bueno, pues vamos a ver si es cierto, ok? ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! ¡Eso puede venir mucha gente! ¡Vamos a limpiar los zapatitos! ¡Hombre, huelen medio raros! ¡Buenas tardes, señor! ¡Buenas tardes, señor! ¡Ay, usted también trabaja aquí! Antes andaba en la pastora, pero ya no vine para acá. ¡Ay, es bien chambeador este señor! ¡Tiene más oficios que don Ramón Marina! ¡Qué padre que trabaje aquí en el polvón, señor! ¡Felicidades! Gracias, no cumplo años, pero gracias. Bueno, ok. Vamos a querer zapatitos para jugar. ¿Qué quieren los dompes? ¡No, oye, no! ¡Son zapatos especiales! ¡Ah, sí! ¿Especiales para la señorita? ¿Qué número, por favor? Yo soy... ¡Cuatro! A ver, primero le vamos a decir cuántas personas somos. Sí. A ver, una, dos, tres, cuatro. Oye, ¿dónde están tus amigos, conejo? ¿Y este que vas a tener los amigos? Sí, es que me dijeron que ya venían para acá porque ya son mis amigos. ¡Ay, qué bonito! Y siempre se juntan conmigo y siempre nos ponemos a jugar en el recreo. Y ya dijeron que vienen para acá. Oye, entonces te quieren mucho. Sí, sí, me quieren mucho porque son mis amigos. Ya, 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 mucha miel, mucha miel. Pues para que vean si ustedes son las mis grandes. Ya, ya. Es unos zapatos, pero echemos unos del patorce. Del patorce. Sí, porque yo estoy muy patón, miren. ¿Y no traigo calcetines, Marina? Por favor, se guapa, le huele bien feo, eh. No. Pócale calquito, eh. Ya no sé qué número son. Estos son para lobos. Yo tengo el pie ancho, se me parece que me lo voy a meter así descaso. Ah, pero ¿qué número serán mis amigos? Porque son mis amigos y se juntan también. Sí, no, por Dios. Está emocionado. A ver, se le va a casar. Se ve que tiene el pie medio tosquito. Ay, oiga, se la bañó con hueca. ¿Qué haces esto? No sé qué le va a quedar apretado por los cuanetes, suegro. Oiga, suegro. Bueno, ándale, ya esto está aquí. El monkey. Ok. Ahí está, mira, mira, mira. Ya le corté uno. Ay, gracias. El monkey. Ándale. Mis amigos de mi casa tan chiquitos como estos. Oiga, suegro. No les puedo dejar a los viejos que traigo y yo arme estos. No, no, no. ¿Qué le pasa? Estos son rentados. Ahorita los regresamos. 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 Chócala, chócala. 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 Ya llegué. ¿Qué onda? Ya pegamos los zapatos acá. Sí. Sí. Pero vamos a hacer una renta sin a ver quién gana. Buenas tardes. ¿Cómo se llaman? Hola, señor. Oigan, nos pegaron los zapatos para jugar al boliche. Ah, sí llegaron sus amigos. Sí, sí llegaron. ¿Qué onda? Nada más que los tenis son rentados, mijo. Sí traen dinero, ¿verdad? Sí. Ah, sí, sí traen dinero. Bueno. A ver, chaparrita, ¿de qué tengo las calzas? Tres. Tres. Tres, señor. Tres, pero tengo de cinco. Ahí está. ¿De qué casa? Siete. El siete. No tengo del siete, pero tengo del seis. ¿Qué? O sea, ¿qué es la calza? Del seis también. Del seis. No tengo del seis, pero tengo del siete. A ver. Oigan, señor. Falta los míos, señor. ¿De qué de casa? Es que no se tocan. No se paran la calza. A ver, no, mijo. Casa muy grande. No hay zapatos de ese. ¿Qué es el número? Está bien patón con esto. Eh, ya. No se burlen. No, ya. Apenas dos zapatos de payaso. No, no es cierto. Es cierto. Sí, ¿qué hablas? Ah, ya. Eh, ya. No los voy a invitar a trabajar. Eh, ya. Llegan mi número, pero ahorita están ocupados con otras personas. Pero ya sé que se burlan nomás porque son mis amigos. No pasa nada. ¿Va que sí? Sí. No, pero ya vámonos a la mesa ya con los demás para jugar. Sí. Yo que. ¡Marina! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Tus amigos, señorita! ¡Ya llegaron! ¡Qué emoción! Mira, ya llegaron mis amigos. Oigan, ¿cómo están? ¿Emilio? 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 Max. ¡Ay! Qué guapos los amigos. Oye, pero nos vamos a caber todos en una mesa. A ver, a lo mejor ellos aquí y otros acá. Ah, sí, mira. Ustedes van a tener la mesa número 24 y nosotros la número 23. ¡Ay, ya, 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 ya! ¡A ver quién gana! ¡Vamos a ganar nosotros, Marita! ¡Ay, cierto! Nosotros vamos a ganar. ¡Ah, cierto! Vamos a ganar. Bueno, ya vamos a sentarnos para ponernos de acuerdo, ¿ok? Sí, todavía vamos a enjuagar. ¿Quieres un refresco o qué? Sí, sí, sí. Ah, pero ¿quién los va a pagar o qué? Eh... Ya, mamá. Ya, mamá. Ya, mamá. Se los pago yo. ¿Pero quién va a ir? Pues tres, ¿no? Tres. Ah, bueno. Mira. Ahí está el dinero. Gracias. Ahí está. Sí, ya se los pago porque son mis amigos. Ay, pero me traen una forma. Ok. Ya está bien. Gracias. Ahorita, jugamos. Marina. ¿Qué estás haciendo de corona? Mira. ¿Qué? Estamos perdiendo. Espérate, me sacaron el zapato. Madre. Ya voy, ya voy, ya voy. Y luego como que huele medio raro, ¿no? Sí. Yo creo que están quemando las máquinas. Groceros. Me quité el zapato nada más. Ah, con razón. ¿Cómo? Hasta me lloraron los ojos. ¡Les voy a ganar! La 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 la. Híjole, ya no los tomamos. ¿A poco tú querías? Sí, yo quería uno. Bueno, nos perdí uno, sobró paria. Ah, no, es que también nos fuimos y nos compramos piso ¿Cómo que se compran la piso y me trajaron? No, también se la acabó toda ¿Cómo que tú la acabaste? Se pone enorme, por eso vas a jugar Están en mi casa ¡Qué bárbaro! No, también, no pasa nada No, voy por una yo, no pasa nada Ustedes son mis amigos y nos mandamos a jugar Vamos a jugar ¡No voy ya! ¡Apúrate! ¿Quieres seguir en Chaco? Oye, lo que pasa es que yo no puedo jugar así ¿Por qué? ¿Qué tienes? Una quefa ¡Ay, qué hija, lobo! No pasa nada, mira, hay muchos balones o pelotas, no sé cómo se llaman ¡Colas! ¡Colas! ¿De dónde escoger? ¡Háblale al encargado! ¿Para qué quieres hablar con el encargado? ¡Háblale al encargado! ¡Señor! ¡Señor! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues aquí, el lobo le quiere decir algo Oiga, señor, un inconveniente, lo que pasa es que, mire, venimos a jugar boliche Y yo cuando sí voy a tirar, pues no creo que están las pelotas agujeradas Miren, le hicieron agujero, yo no voy a pagar nada Cuando llegué, así estaban Ella es mi tutora, ella cóbrele a ella No, no, no ¿En serio? No puedo, señor, una gran disculpa, de verdad No, no, ¿y qué es de agujero? No, 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 cállate, me pones en vergüenza Tiene dos agujeros aquí y otro allá ¡Lobo! ¡Cállate, me pones en vergüenza ya! Hay que sacarlo a pasear más en hielo ya Sí, 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 disculpenlo, ya, 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 no lo vamos a conectar Bueno, seguir cocinando Ándale, gracias ¿Cómo está? ¡Pones en vergüenza! ¿Qué? Porque así son estos balones Mira, es para que pongas estos dos dedos aquí y el dedo gordo abajo Todos los dedos adentro Uy, son tres dedos Pero tengo cinco ¡Tres dedos, Lobo! ¡Tres! A ver, ¿cuándo se agarra? Eh, las quince A ver, ándale Yo tengo un cómplice Ya, dale ¿Y luego qué hago? Pues aviéntale, ya, tienes que tirar todos ¿Así? No, espératelo No, lobo, no, despacito, ten cuidado Allá enfrente, tiras, allá Los pinos, los pinos, los tiranos todos ¡Ay, Navidad! No, no, no son pinos de Navidad, Lobo Son pinos de boliche Esos, los blancos ¿De puche? ¡Prepárate, prepárate! ¡Vame! ¡No, no, no! ¡Puedes! Pues no sé, pues ¡Aviéntala! Ah, bueno, ahí va ¿Seguro? Sí ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice, Bolivia? ¡Chusta! 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 ¡No, fue lechuza! ¡Chusta! ¡Bravo, Lobo, no puedo ir! ¿Qué hice? ¡Gané! ¡Ganaste! ¿Y eso te estaba agujerada la pelota? ¡Qué árbol! ¡Lechuza! ¡Chusta! ¡Eh! ¡Dice lechuza! ¡Monti! ¡Ahora sí, ya sigo de tiro yo! Ah, no, a lo mejor yo quiero ir ¡No, no! Bueno, todavía no me pásale por cara de mi amigo ¡Ah! ¡Ahora sí, ya sigo de tiro yo! ¡No, no, no! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡No, no! Bueno, pásale, pásale A más por cara de mi amigo Te dejo, si no, no te dejaba ¡Bravo, bravo! ¡Ahora sí, sigo yo! ¡Claro, no sigo yo! ¡Vamos, ahora tú! ¡Ándale! ¡No, no, no, no! ¡No me discusas, pero ahora sigo yo, conejo! Ya se tardaron bastante ¡No, no, no, no! ¡Me corte y aprende a ver cómo de los mismos chistes! ¡Vamos, cabezas! ¡Vamos, cabezas! ¡Vamos, cabezas! ¡Hasta bien, te va a ganar el chato! ¡No, no, no! ¡Como de los mismos, mira! ¡No, es bueno, es bueno! ¡No, es bueno para comer! ¡Se están divirtiendo! ¡Bastante! ¡Hizo una chusa y en su vida había jugado! ¡No de chusa! ¿A poco no había jugado? ¡No, no! ¡Es que no lo pez en la sangre! ¡No, yo pensé que era hasta experto! ¡No, no! Siempre me dicen lo mismo, pero... ¡Me parece muy bien que se estén divirtiendo con ustedes, muy a gusto! ¡Me encanta el boliche, me encanta! ¿No como la mesa de al lado? ¿Cuál? ¡No hay nadie! ¿Aca? ¿Aca? ¿La mesa del conejo? ¡Sí! ¿Ya viste? ¿Qué? ¡Pobrecito el conejo no ha podido jugar! ¡Aquí! ¡No que no! ¡Pues si era el primero que tenía que tirar! ¡Pues sí! ¡Pero esos muchachitos son bien vivos! ¡No lo dejan jugar! ¡Ay, no creyos, señor! ¡No, déjese! ¡Ni siquiera lo dejaron tomar agua, refresco, ni comer pizza! ¡Ah, sí! ¡Pero él traía dinero! ¡No, no, no! ¡El conejo traía dinero! ¡Pagó! ¡Y no le dieron pizza! ¡Sí! ¡Y no lo dejan ni jugar, hombre! ¡Es en serio, oiga! ¡No es que sea uno chismoso, pero pues va viendo cada mesa! ¡Oye, oye! ¡Gracias por la información, señor! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Gracias, oiga! ¡Aquí está la dos propinas! ¡Gracias, oiga! ¿Cómo ven el ambiente? ¡Oh, está sensacional! ¡Ay, disculpen la música, nada más! ¡Pero ahorita les pongo! ¡Sí, por favor, porque está fallando la bocina! ¡Es la música de tiempo mágico! ¡Ah, caray! Yo pensé que estabas opuesta ¡Cállate! ¡Escucha lo que dijiste! ¡Ya ves lo del conejo! ¡Está raro, Marina! ¿Sabes qué? Vamos a echarle un ojo, ¿eh? ¡No, yo voy a jugar! Bueno, aquí despistadamente ¡Sí, vamos a ver! ¡Pues, Ana, ya terminamos todos! ¡Ya de estirar aquí, ¿qué falta? ¡Eh! ¡Sigo yo, sigo yo! ¡Ah, sigue conmigo! ¡Ajá! ¡Qué raro! ¡Ah, qué raro! ¡Buena, Monqui! ¡Buena lechuza! ¿Lechuza? ¡Lechuza! ¡Lobo, lobo, lobo, lobo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya lo verifique! ¿Qué? ¿Hace cuenta que me acerqué a la mesa y les pregunté que quién faltaba tirar? Y obviamente, pues, faltaba el conejo y no lo dejaron ¿A poco? No, no lo dejaron Se están portando mal con él Ya me fijé, sí es cierto Oye, ¿pero el conejo trae dinero, no? Pues ya se lo quitaron todo ¿Qué? Se están aprovechando el conejo los niños Ah, el conejo les dio dinero a ellos Ya se lo gastaron todos y ni siquiera le dieron refresco ni pisa Ya se me iba a pedirle ¡No, hombre! ¡Fíjate! No se trata de eso Se trata de defenderlo ¡Ah, yo pensé que para pedirle nosotros! ¡No, hombre! ¡Lo vuelve a defender! ¡Pobrecito! Es más, fíjense, fíjense Vamos a ver qué están haciendo Ok Vamos a ver qué están haciendo Fíjate Como que falta tirar uno de nosotros, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Nada, amigo, yo ya! ¡Nada, hijo, yo! ¡Pedete! ¡No, hijo, les voy a ganar a todos! ¡Amigo, me caí! ¡Ya vengo, me voy, me voy! ¡Ya vengo, me voy, me voy! ¡Ya vengo, ya vengo! Por eso digo que no me ayuden Yo me levanto sola ¡Ay, me duele! ¡Eh, ya! ¡Amigo, se me hace que ya no voy a poder jugar! ¡Pero te vas a ir a por mí o que está mal acionado! ¡Me duele la mano! Sí, sí, está bueno ¡Venga, yo me voy a sentar! ¡Venga, venga, venga! ¿Qué pasó, Marina? Ahora sí lo vimos todos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Los tumbaron! ¡Ah, lo tumbaron! ¡Le metieron en piel, lobo! ¡Ah, eso no se vale! ¡Pues no, no se vale! Lo que quiere decir es que esos niños no son sus amigos No, Marina, no son sus amigos Conejos amigos que buscamos enemigos Sí, ¿saben una cosa? Hay que darle oportunidad a nosotros, al conejo, de que tire en nuestra línea ¡Ah! ¡Pagó todo! ¡Se aprovecharon de él y siempre tiró! Pero piénsalo bien porque es el último tiro y tenemos que torcer en el chusa ¡Ay, chango pelón! Pero acuérdate que nosotros sí somos sus amigos Sí, que hagan el chusa al conejo No hagan el chusa ni que nada Vamos a decirle, ¿verdad? ¡Pobrecito! ¿Qué pasó, conejito? ¿Te veo triste? No, 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 para nada Estamos jugando Nos estamos divirtiendo mucho ¿Estamos? Sí, mis amigos ¿Te lastimaste la mano? ¿Ah? ¿Te lastimaste la mano o algo? No, 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 no ¿Te lo ha tirado o no ha tirado? No, 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 no A ver, déjame ver tu manito No, 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 no Ven más, ¿sabes qué? Lo que pasa es que te venimos a invitar a que juegues con nosotros ¿Quieres jugar? Nos quedó un tiro Un tiro Yo, yo no tiro Ocupamos una lechuza, confiamos en ti Conejo, eres nuestra esperanza Conejo, conejo, conejo Es acá, conejo, es acá Ah, es acá ¿Qué? ¿Segura que vas a dejar tirar al conejo? Ocupamos un búho ¿Cómo que un búho? Digo, lechuza Ay, es una hechuza Pues eso, ocupamos Pues no importa, hombre, si no, no es de mi modo Nosotros sí somos sus amigos Ay, mira, que tire Ay, mira, está emocionado Nunca, nunca había jugado Conejo, 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 conejo Conejo, conejo, conejo Vamos a cantar La fiesta comienza Todo el mundo aplaudiendo Vamos a cantar Vamos a cantar Y que se escuche fuerte El grito de la gente E-oh, e-oh Y que se escuche fuerte El grito de la gente E-oh, e-oh Si todo ya está listo Que comience el festejo Todo el mundo espera Nada que llegará el momento Y es hora Y es tiempo Que empiece la diversión Muy bien, conejo Hiciste chusa La chusa ganadora Sí, viste que no, yo gané Yo tengo bien, sí, conejo Es que sí es nuestro amigo Bueno, pues ya nos vamos entonces, ¿ok? A ver, espera, espera ¿Y ustedes a dónde van? A ver, ¿ahí se van? Sí No me digan Pues sí, yo se les tengo una gran noticia Que se van a quedar a trabajar aquí ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque le van a pagar el dinero Que le quitaron al conejo De las pizzas De los refrescos Y aparte No lo dejaron jugar Así es que están Castigando Vámonos Vámonos Pues anda haciendo Bulling a su amigo Vámonos, vámonos Limpian viernes Lo voy a dar con el La verdad Sí nos portamos mal, Emilio Nos portamos mal Con el colegio Saltario Sí, es cierto Fuimos muy malos amigos Sí, los merecemos el castigo Hay que cuidar a nuestros amigos Este es el tiempo Magnífico Este es el tiempo Un tiempo mágico Este es el tiempo Este es el tiempo Este es el tiempo Un tiempo mágico ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!